Las pruebas metas son en camino al éxito. Mi nombre es Yarimar Mercado y yo creo en ti. Demuestras al mundo lo que eres capaz de hacer. Para eso, vi presente a las pruebas metas del 18 al 24 de abril. Te vuelvo esta semana con Meta en tu mente.